Bien, tal como lo ha señalado el titular del Parlamento Nacional, Daniel Salaver Rivilla, hay una tolerancia de 15 minutos conforme al reglamento, pero, dada la importancia de los temas que se van a ver el día de hoy, está señalando que se podría ampliar. Ya está el quórum, se completó 62, señores congresistas, presente el quórum para la presente sesión es de 62. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. La Junta de Portavoces, con fecha 30 de abril del 2019, acordó la exoneración de plazo de publicación en el portal del Congreso del Dictamen de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y la ampliación de agenda. Vamos a suspender brevemente la sesión para que pueda ingresar el señor Julio Salomé Castro en su calidad de abogado defensor del congresista Donaire Goss, quien lo va a representar en el uso de su defensa. Bien, tal como lo ha precisado... Me informa el oficial mayor que el señor abogado no se encuentra presente en las instalaciones del Congreso, por lo tanto vamos a continuar con la sesión, a pesar que se le ha dado la oportunidad de que venga aquí, él confirmó su asistencia, ya inició el pleno y no se encuentra presente. Tiene el uso de la palabra la congresista Luciana León, Presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria para sustentar el dictamen. Muy buenos días, señor presidente, colegas congresistas. De conformidad con el artículo noventa y tres de la Constitución y dieciséis del reglamento del Congreso, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobó el pasado treinta de abril de presente año por unanimidad el dictamen que declara procedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria de arresto del congresista Edwin Alberto Donaire Goch por la Comisión del Delito contra la Administración Pública en su modalidad de peculado en Arabia o del Estado individualizado en el Ejército peruano. Bueno, con relación al pedido de levantamiento de inmunidad el trece de septiembre del dos mil dieciocho, el presidente del Poder Judicial remite al Congreso la solicitud para el levantamiento de la inmunidad de arresto del congresista Edwin Donaire. El veintiséis de noviembre, el presidente del Poder Judicial reitera al Congreso dicha solicitud. Siguiendo el procedimiento que establece el reglamento del Congreso, el dos de abril del dos mil diecinueve, la Comisión acordó por unanimidad admitir a trámite este pedido. El cinco de abril del presente año, el congresista ejerció su derecho de defensa, asistido por su defensa técnica. Posteriormente, y tal como corresponde determinar al Congreso, no se han observado motivaciones de índole política o de discriminación por razones de raza, sexo, religión, o de otra naturaleza, ni en la sentencia, ni en la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria de arresto. Asimismo, la sentencia que motivó la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria ha sido ratificada por ejecutoria suprema del veintinueve de abril del presente año y en ella se condena al señor Edwin Donaire a cinco años de pena privativa de libertad. En consecuencia, estamos ante una resolución emitida por la segunda y definitiva instancia, configurándose la sentencia firme que refuerza el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de arresto. Por estas razones, señor Presidente y colegas congresistas, siendo el procedimiento que establece el reglamento del Congreso, solicito a la representación nacional, declare procedente y autorice el levantamiento de inmunidad parlamentaria de arresto del congresista Edwin Donaire por ser lo que corresponde de acuerdo a ley. Gracias. Gracias, congresista León. Se me informa que acaba de llegar el abogado defensor, entonces para darle todas las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, vamos a esperar unos minutos, vamos a suspender el pleno, para que el doctor Salomé pueda hacer ingreso a este hemiciclo. Se suspende la sesión. Bien, tal como lo ha anunciado el titular de este poder del Estado, el Poder Legislativo, Daniel Salaver Rivilla, tras haberse iniciado la sesión con el cuórum de reglamento, esta sesión plenaria donde hay varios dictámenes pendientes de debate y votación, así como el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, que estaba siendo prácticamente ya finalizada la sustentación por parte de la Presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, la congresista Luciana León Romero, con relación a este pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante el cual remite copias certificadas de la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima y de la resolución de fecha 26 de octubre del 2018, emitida por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial, en los seguidos contra el congresista Edwin Alberto Donaire Goch, por la presunta comisión del delito de peculado en agravio del Estado, individualizado en el ejército peruano. Acaba de reanudarse la sesión. Tiene la palabra el abogado defensor del congresista Donaire Goch, el doctor Julio Salomé. Doctor, ¿cuánto tiempo necesita usted para hacer uso de la defensa? Señor Presidente, buenos días. Señores de la presentación nacional, muy buenos días. Dispondría de unos 45 minutos, por favor. Ok, en vista que el reglamento contempla hasta 60 minutos para cada uso de la defensa, pero que es un tiempo que el congresista puede compartir con su abogado defensor, vamos a darle los 45 minutos que está solicitando el doctor Salomé. Puede iniciar su exposición. Gracias, señor Presidente. Si me permitiría y me autorizaría, por favor, para utilizar el retroproyector. Autorizado. Gracias. 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 En estos momentos el abogado, el doctor Salomé, abogado defensor del congresista Edwin Donaire, va a proceder a hacer uso de la palabra para la defensa precisamente del congresista Donaire. Ha señalado que va a hacer uso de la palabra por un espacio de 45 minutos. Señor abogado, está corriendo su tiempo. Sí, muchísimas gracias. Con su venia, señor presidente. Tengo el inmerecido honor de dirigirme a este hemiciclo, señores de la representación nacional, en defensa del señor congresista Edwin Donaire Goch. Sé que al final del día se realizará una inevitable votación. Bueno, sin embargo, y de conformidad con el reglamento, con el artículo 16 del reglamento del Congreso, me presento ante ustedes porque si bien no argumentaré en esta sesión que existe una persecución de carácter político o racial, también el texto del reglamento del Congreso señala que la única razón por la que se puede levantar la inmunidad es cuando existan razones o motivación legal. Entonces, trataré de abundar en el breve espacio sobre esta situación y señalar cuáles son los defectos y errores en los que ha incurrido la decisión de la Corte Suprema. Para que de ese modo ustedes, la representación legal, puedan conocer algo que por mucho tiempo se ha pedido para el congresista Donaire, que es que se razone debidamente, que se razone al margen de su personalidad, al margen de su carácter de político. Y entonces, lo que yo vengo a exponerles es lo que los groseros y serios errores que tienen esta decisión, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Superior que lo juzgó. Para ello, señores de la representación nacional, quisiera hacer un recuento de cuál ha sido la imputación, cuál ha sido el hecho fáctico que le ha atribuido la Fiscalía. Bien, como pueden ver de la diapositiva, el primer dato, es la cuarta diapositiva, por si acaso. El primer dato de imputación del Ministerio Público es que en el año 2006, año en el que el General Donaire fue Comandante General del Ejército en la Región Militar Sur, y no Comandante General del Ejército para todo el Perú, sino de la Región Militar Sur, entre el año de enero a julio. Bien, en dicho tiempo, dice la Fiscalía, hubo un incremento en la asignación de combustible por funcionamiento. El primer dato que me gustaría aclarar es que es este concepto de funcionamiento sobre el cual la sentencia de primera instancia y la sentencia de segunda instancia no dicen una sola palabra, señores de la representación nacional. ¿Y qué es el combustible por funcionamiento? Lo que pasa es que el Ejército tiene varios tipos de dotación. La dotación de mantenimiento, que es para que las máquinas que están paradas, pero que para que no se malogren, se les da un combustible. El combustible de funcionamiento, que es para que rueden, para que se desplacen, para que hagan sus operaciones comunes. El combustible de entrenamiento, que es para trasladar a las tropas. El combustible de cocción, que es un combustible especial para que la tropa cocine sus alimentos. Y otro tipo de combustible, como son los plenos, los que son la reserva para una actividad militar, para una actividad de guerra, para una actividad especial, como una catástrofe, un sismo, y un semipleno. El objeto del proceso penal y el objeto que fue investigado por la Contraloría General de la República es sólo el combustible de funcionamiento. Pero, como veremos más adelante, la Fiscalía, la sentencia de primera instancia y la sentencia de la Corte Suprema han sumado todos los conceptos. O sea, partiendo ellos mismos de que el combustible cuestionado es sólo por funcionamiento, han decidido sumarle todas las dotaciones. Y nosotros lo hicimos notar. Y en la sentencia de primera instancia y en la de segunda instancia no dice una palabra. Nada. Y entonces, ahora sí, aclarado el concepto de lo que era objeto de este proceso y que se ha desvirtuado, porque precisamente el peritaje del Ministerio Público que hemos cuestionado hasta la saciedad, ¿no?, suma todos estos conceptos de forma irregular, ¿bien? cuando solamente el proceso, insisto, era por funcionamiento. Pero se dice entonces, el primer dato fáctico, que existió una asignación en incremento de combustible. Después, ahora explicaré si ha existido o no este incremento, se dice que este incremento de combustible se realizó sin que exista una justificación por parte del Ejército o por parte de los que habían solicitado este combustible. Y que este combustible fue remitido a la región militar sur, en el caso del congresista Donaire, el general Donaire en aquel momento, a través de faxes. Y luego, ahí en el alto mando, la comandancia general del Ejército, la Diloje y el Sinte, dice la acusación, regularizaron este abastecimiento a través de un cuadro de dotación extraordinaria y de hojas informativas. Bien, y entonces, ahora empieza la parte para el congresista Donaire, dice, este combustible debía alcanzar a la región militar sur, debía llegar ahí. Sin embargo, se desvió. El fax que venía del alto mando, de aquí de Lima, del Sinte, llegó a Petro Perú y de Petro Perú desapareció. No se sabe qué hizo con ese combustible. Bien, ese es el primer dato. ¿Y cuál es el indicio que encuentra el Ministerio Público? ¿Cuál es el indicio, señores de la representación nacional, que encuentra la sentencia de primera instancia? ¿Dónde está ese dato? ¿Dónde está la prueba? Dicen, de las guías de remisión que manejan los transportistas y que expide Petro Perú, y de las facturas que expide Petro Perú, se ubica que el combustible fue desviado. ¿Por qué? Porque en dicho documento, en dichos documentos, en ambos documentos, dice que el combustible estaba destinado a la avenida Boulevard Sin Número, San Borja. ¿Y qué funciona en la avenida Boulevard Sin Número, San Borja? La comandancia general del ejército. Y entonces, esa es la hipótesis de la fiscalía, que como dicen estos documentos, que se desviaron para dicho lugar, entonces el punto final, el punto de desvío, podría haber sido la comandancia general del ejército. Y entonces dice, ahora sí, la siguiente ficha, por favor, esto es sólo la estructura de la imputación, después iremos desmenuzando cada una de estas cuestiones, dice entonces, el señor Donaire, el general Donaire, para regularizar esta irregularidad, firmó nueve oficios en un solo momento. Bien, y la Contraloría hace un peritaje que señala que todos los oficios fueron firmados en un solo momento. Esa es la imputación. Y luego, para seguir con la regularización, se incineraron actas que contenían los vales de combustible. También hablaré sobre ellos. Bien, asimismo dice, el grifo en el que se almacenaba el combustible tenía una capacidad menor a lo que señalaba el acto. Y finalmente, Donaire solicitó un combustible a través del canal de su comando. Esa es su actuación. Entonces, en resumen, ¿qué se le imputa a Donaire después de todos estos datos fácticos, señor Presidente, señores de la representación nacional? Que Donaire solicitó combustible de forma irregular y que cuando se le asignó él pretendió regularizar. Por favor, con la siguiente diapositiva, la diapositiva número 7. Aquí hay una primera contradicción, señores, de la representación nacional que es bastante evidente. Por un lado, el esquema de la imputación es hay un incremento de combustible, se autoriza el consumo, se desvía y Donaire regulariza. Es ahí recién donde se da su participación. Después de que todo el hecho ha ocurrido, Donaire regulariza. Y la otra versión en la misma acusación dice Donaire solicita se da el incremento, se autoriza y se desvía. O sea, no sabemos si es una o es otra. Este hecho fue acusado, fue aludido, fue cuestionado en el proceso judicial. Sin embargo, la sentencia de primera instancia y la de segunda instancia ahora no dicen ni una palabra al respecto. O sea, me acusas por una cosa de cómo sucedieron los hechos o me acusas por la otra. Yo inicié o yo terminé. Yo regularicé al final o yo empecé solicitando. La sentencia no lo aclara. Y entonces, ¿por qué esto es importante, señores de la representación nacional, la siguiente diapositiva, por favor? Porque voy a explicarlo en cuatro palabras cómo funciona el delito especulado que se le acusa y por el cual ha sido condenado el señor Donaire. El delito de peculado, señores de la representación nacional, no es otra cosa que quien tiene la facultad de administrar el bien se apodera de él. Quien tiene la facultad legal de tener el bien y de administrarlo para el Estado se apropia de él o deja que otro se apropie. Entonces, en el peculado, el corazón, la médula central es que existe una competencia de que el funcionario pueda disponer del bien. Si el funcionario no dispone del bien jurídicamente, es otro delito, se está cometiendo una apropiación ilícita, hurto, etc. Pero en el peculado se le recrimina porque él, teniendo la competencia funcional sobre el bien, se lo apropia o deja que se apropie. ¿Y por qué esto es importante, señores de la representación nacional, la diapositiva 10, por favor? Porque veamos, entonces, volvamos a la estructura de la imputación. Dice, primera conducta, se incrementó combustible. ¿Dependía, era funcionalmente competente el general Donaire para hacer el incremento? No. El incremento correspondía a la comandancia general del ejército. Él era un subordinado, era comandante general de la región militar sur. No disponía, ningún reglamento, ninguna ley, la directiva 005-2005, que es el corazón de esta, que es la médula central de esta discusión, porque rige el procedimiento para la entrega de combustible, no dice nada de que el comandante general de alguna región disponga del combustible. Quien asigna es el comandante general del ejército. Entonces, por ahí, no hay, no hay función del congresista Donaire, del general Donaire en aquel momento. ¿Él autoriza el consumo de combustible? No. Nuevamente, quien autoriza es el alto mando. Y entonces, la propia imputación dice que la autorización llega a Petro Perú y de ahí se desvía. Y entonces, mi pregunta, señora de la representación nacional, es en qué momento el general Donaire toma la administración si es que de Petro Perú, o sea, de Lima, llega a Petro Perú mollendo y de ahí se desvía. De ahí el combustible se desaparece. Entonces, ¿en qué momento Donaire toma función? ¿En qué momento toma competencia? Por eso es que la propia acusación dice, ah, es que Donaire regulariza. Ok, pero eso no forma parte de la administración. Por eso que la propia sentencia de la Corte Suprema refiere que Donaire habría realizado en el peor de los casos actos de ocultamiento, pero que constituirá otra conducta, pero no peculado. ¿Y cuál es el otro esquema? El otro esquema es peor. La siguiente diapositiva, por favor. El siguiente esquema que ya habíamos conversado sobre ellos, ya había expuesto sobre ellos, señores de la representación nacional, es que el congresista Donaire inició todo el trámite al solicitar. Al pedir el combustible. Este combustible extraordinario, excepcional, el incremento, etc. Y solicitar, pedir, es administrar, es tener la competencia funcional sobre el bien. Estas cuestiones fueron hechas notar en el juicio de primera instancia y ante la Corte Suprema donde el estudio Nakazaki lo defendió al general Donaire con aplomo. Y ninguna de estas cuestiones han sido abordadas. Ahora bien, por favor, la diapositiva número 12. Se dice, y volvemos ahora sí a desmenuzar rápidamente la acusación, que el combustible en el año 2006 para la región Militar Sur fue objeto de un incremento. La tesis central es que el combustible se elevó de forma inusitada. Lo dice la acusación, lo dice la sentencia de la Corte Suprema, dice, en especial, la sentencia de la Corte Suprema incrementó el combustible entre enero y noviembre del 2006. el punto de comparación dice la Fiscalía y dice la Corte Suprema que es enero con relación a lo sucedido los demás meses. ¿Qué quiero decir con esto? La Fiscalía dice, lo que se recibió en enero debió ser, o sea, ¿dónde está el incremento? ¿dónde está la prueba del incremento? Lo que se recibió en enero debió ser la constante para todo el año y no pasó así. Y entonces, nuestro cuestionamiento inmediato con relación a ello fue si es que enero es el punto de cotejo, ¿por qué se suma enero como objeto de sentencia? O sea, si enero es mi punto de cotejo, se supone que enero está bien. Se supone que la dotación de enero es correcta. Pero no se hizo así. Le sumaron enero. Le sumaron enero además de que le sumaron los otros tipos de dotaciones de combustible como ya lo expliqué. Y entonces, veamos en la diapositiva número 14, por favor, veamos cuáles son estos supuestos incrementos. ¿Y dónde podemos encontrar estos incrementos? En los listados de asignación de combustible por funcionamiento, en los resúmenes de asignación de combustible y en los fax que se le enviaban a la región militar sur para que retire su combustible. Es decir, este número se repite. Es incontrovertible. Nadie en el juicio ha señalado que estos documentos, el listado de asignación de combustible, los cuadros de asignación de combustible o los fax sean falsos. Y todos contienen el mismo número. Y entonces, ¿cuál sería el incremento, señores de la representación nacional? Como pueden ver, por gasolina de 84, en enero al general Donaire le dan 3.300. En febrero le dan 3.300. En marzo 3.300. En abril 3.300. En mayo 2.300. En junio 3.300. En julio 3.300. Y en agosto 3.300. ¿Dónde está el incremento? Más bien le han dado a mil menos en el mes de mayo. Y eso fue cuestionado, fue puesto de conocimiento al momento de la sentencia. O al momento de la defensa. Y la sentencia no dice un párrafo, no dice un ápice sobre esta materia. Lo mismo sucede señor de la representación nacional la siguiente por favor con el petróleo. Aquí en efecto si hay una variación si hay lo que podríamos denominar un aparente incremento y está ahí reflejado porque esto fue hecho conocer precisamente a la sala superior y a la corte suprema. El incremento sería de 23.470 galones. ¿Por qué? Porque si tomamos como referencia enero enero se recibió 3.300 y los siguientes meses 5.800 hasta el mes de junio que ya llega a 9.000. Y entonces todo el objeto del proceso porque ya demostramos que por gasolina de 84 se le dio mil galones menos por materia de petróleo serían únicamente 23.470 sobre eso deberíamos discutir sobre el combustible por funcionamiento incrementado por razón de petróleo porque en gasolina ya se demostró que no hubo pero ¿qué dice la acusación? ¿qué dice la sentencia? La siguiente por favor nosotros señalamos que el como había dicho hace unos minutos que el combustible absoluto solamente por petróleo y que deberíamos discutir si está aprobado o no está aprobado es 23.470 galones pero ¿qué dice la acusación? 44.200 galones de combustible apropiados por gasolina de 84 mientras que por diésel o petróleo se señala que son 129.800 galones ¿y de dónde sacan señores de la representación nacional esta cifra del ministerio público de la suma de todas las dotaciones es decir en la región militar sur de enero a noviembre que enero ya de por sí es impropio como lo he explicado no entró una gota señor presidente de combustible a la región militar sur es decir ningún vehículo se movió al menos no con combustible asignado porque todo fue desviado ni una gota eso ya de por sí suena descabellado y fue hecho notar y va a ser desmentido con la prueba que existió en el proceso pero eso dice la sentencia siguiendo el requerimiento acusatorio y con las pruebas que hemos presentado en gasolina sería cero y como había señalado ya serían 23.470 de combustible por diésel o petróleo y que señala la sentencia tanto de primera instancia como de segunda instancia de 44.200 nos pasamos a 2.957.75 galones de gasolina de 84 de dónde saca este número lo saca del peritaje del ministerio público y de dónde sale este número para el peritaje del ministerio público de un error que ha cometido al momento de hacer el cálculo ¿por qué? y esto fue cuestionado en el juicio al momento de hacer el cálculo el peritaje no suma o no resta entre lo que ha entrado a la región militar sur y lo que ha salido sino entre lo que ha entrado a través de un documento y lo que ha entrado a través de otro